qué rico pero si esperas a que se fríen mejor eso ya no nos interesa tanto muy buenas cómo estás hoy vamos a hacer tres recetas de airfryer vamos a ir directos al grano así que no te lo pierdas porque vas a ahorrar muchísimo tiempo y vas a ganar en calidad de vida vamos allá vamos con la primera receta que es un entrante y va a ser verduras con especias al huevo también directamente en una cazuela de barro y en una cazuelita como esta es verdad que lo puedes hacer directamente en la propia cesta de la freidora con un poquito de papel vegetal pero como nosotros tenemos esta cazuelita así manchamos menos las verduras aquí van al gusto nosotros vamos a poner pimiento rojo brócoli y luego gratinaremos un poco con queso pero vas a ver que prácticamente el único trabajo que tiene este plato es cortar las verduras y servirlas en la cazuela eso es vamos a cocinar estamos cortando las verduritas y empiezo por el brócoli ojo con el brócoli toda esta parte del tronco se puede aprovechar la podemos usar para hacer caldo de verdura crema de verduras o sea que no lo tiréis incluso incluso lo puedes triturar todo y con esto hacer un pesto de brócoli con albahaca y con aceitito para la pasta así que buena idea simplemente colocamos el brócoli en la cazuelita con un poquito de gracia si podemos esta va a ser nuestra base y después pondremos el pimiento por dentro y dos huevitos alrededor ahora vamos con el pimiento que yo creo que voy a utilizar solamente medio para esta cazuelita aunque puedes usar uno entero lo vamos a cortar en trocitos pequeños en cuadraditos o en tiras finas y con eso ya tendríamos las verduras de la cazuela esta cazuelita es como en realidad para una persona como plato único podría servir porque si lleva el brócoli el pimiento y los dos huevos ya podríamos tener un buen plato pero nosotros como vamos a comer más personas lo vamos a utilizar como entrante ponemos el pimiento por todos los huequitos que nos ha dejado el brócoli listo ya tenemos las verduritas en la cazuela de barro ya están listas y ahora vamos a añadir los huevos y para eso nuestra recomendación es que utilices un vasito un recipiente para cascar el huevo ahí y si el huevo está bien está correcto ya lo añades a las verduras y no rompemos el huevo directamente en la fuente lo echamos a las verduras sin saber si está bien o no así que vamos a ello como sabe la gente si el huevo está bien o no a lo que me refiero es que pueda tener algo de sangre o que pueda no estar en buen estado vale para comprobar si el huevo está bien o no pues tenemos la fecha de caducidad y haberlo mantenido en buenas condiciones de refrigeración no tenerlo fuera después volver a meterlo es simplemente por eso no hay que hacer cada vez que te tomes un huevo hacer la prueba de meterlo en el agua cuando está con la cáscara no es necesario y ahora lo añadimos tenemos dos opciones añadirlo así entero o también podríamos revolverlo y añadirlo revuelto lo echamos ahí y ahora vamos a tener todo cubierto del huevo otra opción es que pongas el huevo lo primero y después añadas las verduras pero yo creo que así tiene mucha más gracia y va a quedar mucho más rico le vamos a añadir un poquito de sal y le vamos a añadir especias vamos a ponerle hierbas provenzales que esto es una mezcla de orégano albahaca romero tomillo en fin una mezcla bastante rica y vamos a ponerle nuestra favorita el tajín que ya te lo hemos enseñado más veces y esto lleva chile sal de mar corrector de la acidez y zumo deshidratado de limón esto está buenísimo luego tenéis que tener en cuenta que cuando lo metamos en la freudera de aire haremos un parón a media cocción para revolverlo todo un poquito que las especias y la sal se mezclen bien y continuar el resto de la cocción así que vamos para adentro por cierto el queso mozzarella también lo añadiremos cuando hagamos el parón a media cocción ya tenemos la cazuelita metida en la freidora así que vamos allá y para esta receta vamos a ponerlo a 180 grados durante 15 minutos esta nuestra por ejemplo tiene distintos modos de cocinado para distintos tipos de verdura para descongelar para hacer pescados carnes hay distintos modos yo no sé si tú utilizas los modos que ya te vienen en tu propia freidora cuéntanoslo en los comentarios o si como nosotros eres más de ir probando cómo se va haciendo cada alimento e ir eligiendo tú mismo los puntos de cocción que más te gustan te vamos a leer y también que nos cuentes que freidora utilizas tú y ahí hacemos como una base de datos de distintas opciones vamos a darle ya a empezar ahora a esperar siete minutitos ya hemos llegado a los siete minutos ya hemos hecho ocho minutos de cocción vamos a abrirlo así es como lo tenemos ahora mismo y lo que vamos a hacer es revolverlo si estoy rompiendo la yema lo siento pero se tiene que hacer todo bien y tiene que coger toda la verdura el sabor de todas las especias que le hemos puesto ahora vamos a añadirle otra cosita y sí que te quiero decir que si tú quieres que el huevo se quede con la yema blandita para poder romperla tendrás que hacer primero las verduras y en este momento meter el huevo vale no meterlo todo desde el principio nosotros queríamos un revoltijo así que esto está bien y ahora lo que vamos a hacer es ponerle vamos a poner un poquito de queso que va a ser nuestra fuente de grasa de este plato porque como habrás visto no lleva nada de aceite ninguna otra grasa así que va a ser el quesito su su grasa ahí estamos y le puedes añadir pues mozzarella como como nosotros o le puedes poner otro queso quizás más sabroso que te guste más no hay ningún problema cuéntanos también cuál es tu queso favorito para añadir a este tipo de preparaciones porque muchas veces compramos quesos de estos de colores queso especial pasta que es especial gratinar pero hay que mirar en la lista de ingredientes como siempre te decimos porque no es sobre todo lo que reluce ya lo debes saber así que este por ejemplo que es leche pasteurizada coagulante microbiano fermentos lácticos y sal está estupendo pero si tú que eso no es así y lleva algún almidón alguna fécula y eso ya no nos interesa tanto ya le tenemos el que se ha puesto así que donde nos hemos quedado le volvemos a dar al play y a terminar de cocinarse bueno y mientras se terminan de hacer las verduras en el air fryer lo que vamos a hacer es marinar el salmón nosotros lo tenemos ya puesto en un tupper y tiene este colorcito porque si somos de esas personas a las que se le olvida siempre sacar las cosas del congelador para hacer la comida pero bueno no pasa nada la air fryer tiene sistema de descongelación el microondas también no es un drama no pasa absolutamente nada lo vamos a poner en un molde así para que podamos marinarlo bien para que el zumo ahora de limón haga su trabajo y esa vinagreta o esa especie de maceración que vamos a hacer es básicamente una combinación entre mostaza de guillón vale vamos a mezclar un par de cucharadas quizás de esta mostaza un poquito de miel miel que sea de calidad nada de botes de plástico y botes extraños y después vamos a ponerle el zumo pues nada el zumo de un limón natural vale y aquí ya lo tenemos cortado y preparado así que nos vamos a poner a hacer esa mezcla lo vamos a dejar echado por encima y después nos pondremos con el tercer plato mientras eso se queda marinando y lo último que haremos será meter el salmón en la air fryer un toquecito y a comer vale aquí vamos a poner un par de cucharaditas de mostaza vamos a ir jugando un poco a ojo vale porque no sabemos muy bien qué cantidades exactas ponerle así que va a ser un poco jugar con el ojo un par de cucharaditas de eso una cucharada sopera de miel que buena no hay que tenerle miedo obviamente bueno pues si es un poco de azúcar pero es adecuada para este tipo de platos le va a dar un gusto genial así y después vamos a meter el zumito del limón vale intentamos que pues no se nos caigan las pepitas bueno si se caen no pasa nada tampoco es un drama lo dejamos ahora le damos un par de vueltecitas y te enseñamos el resultado final tenemos por aquí la mezcla hecha así que se la vamos a poner pues con un poquito de de gracia así por encima que quede pues bien cubierto vamos a poner primero un poquito a cada uno y después la idea es que esto quede cubierto y que se vaya marinando mientras el resto de cosas marinando o macerando eso es una pregunta dani que otras opciones de salsa se te ocurren para el salmón muchísimas aquí cada uno que improvise y que haga un poco lo que más le guste nosotros lo hemos hecho por ejemplo con salsa de soja y un poquito de salsa sriracha con soja solo y un poquito de salsa barbacoa cero un poco la imaginación de cada uno puede sonar más o menos apetecible en función de los gustos pero esto es improvisar un poco si quieres incluso algo más natural puedes directamente hacer con un poquito de limón y un poquito de oregano a lo mejor en el 2 también experimenta con las especias experimenta y mientras hemos dejado el salmón macerando ya está el entrante de verduras y huevo así que lo vamos a sacar nosotros lo estamos haciendo todo seguido porque va a ser el menú completo pero oye son recetas que tú puedes ir haciendo una un día a otra a otro no hay ningún problema tanto el salmón como esto ya te hemos dicho que pueden ser platos únicos vamos a abrirlo a ver qué tal qué pinta qué bueno el quesito bueno si eres fan del queso como nosotros verás que tiene una pinta increíble ahora vamos a ver cómo consigo sacar esto de aquí y te lo enseñamos qué rico madre mía qué pinta tiene esto para que luego te digan que si quieres cuidarte y comer saludable tienes que comer aburrido tienes que comer insípido las verduras no te saben a nada mentira bien puedes hacer este tipo de mezclas con cuatro ingredientes que prácticamente todos tenemos en casa siempre cualquier verdura un poco de queso si quieres y dos huevos y es que ya tienes el plato listo y en nada de tiempo si son ingredientes como te decíamos antes que ya tienes preparados la verdura ya tienes cortada la compra congelada es que son 15 minutos en la freidora de aire o sea no tienes excusa para probar este plato no es no tengo tiempo no es la verdura me parece sosa no es que lo tienes que hacer sí o sí y para aquellas personas que como a nosotros les guste pues un toquecito dulce al final de las comidas que no siempre se hace pero oye hay que también saber escucharse vamos a hacer un poste muy rico con sólo dos ingredientes que van a ser unas almendras naturales peladas y un yogur griego vale van a ser unas galletas que van a estar riquísimas con muy poquitos ingredientes se hacen muy rápido al air fryer y que te van a aportar pues esa saciedad quizás después de comer también al llevar almendra y yogur griego dos alimentos que tienen bastante contenido de grasa son unas grasas que bueno utilizadas adecuadamente nuestra alimentación van a ser muy claves en este proceso de saciedad y de alimentarnos correctamente así que te vamos a enseñar cómo hacerlas y me encantaría decirte que es una receta nuestra o que nos la hemos inventado pero se la hemos robado a mi padre así que vamos a ver qué tal nos sale vale ahora para hacer las almendras lo primero que vamos a hacer es echarlas a una batidora de este tipo si tienes genial si no pues hoy intenta hacerlo con una de brazo y vamos a echar todo el paquete absolutamente todo el paquete y lo que vamos a hacer ahora es ponerla a máxima potencia hasta hacer una especie de polvo convertirlas en polvo así que vamos a por ello a ver qué tal queda cuando hagas este paso es probable que la almendra se te quede un poco pegada un poco apelmazada por la grasa que tiene a la jarra así que puedes meter una lengua y separarla un poco para ayudar a que el proceso de molienda pues siga haciéndose correctamente una vez lo tenemos hecho ya pues lo que vamos a hacer es echarlo en un plato hondo intentar por repartirlo por aquí porque ahora vamos a hacer pues el siguiente paso es normal que quede un poquito apelmazado como te he dicho por la grasa que tiene y se va humedeciendo poco a poco todo pero bueno no te preocupes porque eso no es importante para el siguiente paso oye y si sigues triturando 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 como ves ahí al fondo te va a quedar crema de almendras así que podrías hacer tu propia crema de cacahuete tu propia crema de frutos secos no hay varias que están muy ricas nosotros hemos probado y obviamente pues una idea muy buena también para mezclar con porricho para darte esa saciedad en dos platos así que vamos a seguir ahora echamos el yogur griego vamos directamente a combinar los dos ingredientes y creo que esto va a necesitar un poco de con las manos mezcladas y que manos limpias y preparados para amasar un poco ahora muy sencillo se mezclan los ingredientes se hacen pues pequeñas formas de galleta y se ponen directamente en un papel de horno el airfryer 180 grados durante unos 15 minutos y se va a estar comprobando para que no se quemen ni se queden pegadas vale y ahí ya tendríamos estas galletas increíbles y si hay niños en casa esto es un paso que ellos verdad pueden participar y ya empezar a meterse en la cocina y ahora toca pues pringarse un poquito cogemos la cuchara metemos cogemos más o menos con una cucharada y nos ayudamos un poquito de las manos porque esto ahora mismo es una masa algo pegajosa para extenderla por el papel y darle pues un poco forma redonda como de galleta esto ya pues es paciencia y repartiendo en este caso vamos a poner aquí cuatro o cinco y seguiremos repartiendo en otra airfryer que tenemos por aquí detrás para hacerlas todas de una tacada y no tener que esperar oye que tiene que hacer las personas que están viendo este vídeo si quieren ver más vídeos como este Dani pues por supuesto que suscribiros porque además este año nos hemos propuesto llegar hasta los 15 mil suscriptores así que no cuesta nada y te vas a llevar un montón de contenido que te va a ayudar a mejorar tus hábitos tu alimentación y a ser un poquito más feliz a fin de cuentas y han quedado pues algo tal que así extendidas las hemos hecho un poquito más grandes obviamente esta freidora es de 5,5 litros las habrá más grandes más pequeñas pero ya sabes que puedes utilizar otras para hacer más a la vez o si no pues tienes el horno lo vamos a poner 180 grados 15 minutos también como las verduras le vamos a dar al play y vamos a estar vigilándolo de vez en cuando para que no se nos queme ni se nos quede poco hecho etcétera pues hay que estar un poco atentos y ya está vamos a por lo siguiente llegó el momento de ver cómo han quedado las galletas pero antes de que te lo enseñe si no estás suscrito por favor dale que son 5 segundos en lo que tardo yo en abrir esto y vamos a ver cómo ha quedado esto fíjate quedan completamente sueltas al principio parece como que va a ser una masa difícil de separar pero luego me estoy quemando quedan bastante bastante sueltas fíjate por detrás quedan así como tiernitas ahora probamos una y aquí ya el gusto pues personal también le puedes dar un toque con un poquito de chocolate fundido por encima puedes echarle pues algo de fruta a ella para combinarla un poco a tu antojo pero eso sea de verdad que te digo que lo hagas porque quedan muy ricas y mucho mejor que cualquier otra galleta no me puedo esperar las tengo que probar pero es que tienen que estar frías están muy buenas pero si esperas a que se enfríen mejor y solo nos queda que se cocine el salmón lo hemos tenido macerando en la mezcla que te ha enseñado Dani durante todo el rato que hemos estado haciendo las galletas y ahora nada más que lo tenemos que meter en la freidora de aire si sabemos que hay papelitos específicos para la freidora que no hace falta que usemos el de horno normal pero bueno es el que tenemos así que ya está hay que aprovecharlo vamos a colocar estos cuatro lomos que hemos preparado los vamos a colocar ahí y le ponemos lo que nos ha sobrado de salsita por encima para que estén bien sabrosos y ahora ya si lo metemos ahí en la freidora los cuatro lomitos y en este caso si que vamos a usar el modo de pescado le damos al play en cualquier caso cuando terminen de hacerse revisaremos como están si están bien hechitos por dentro en función de como te guste y si hace falta los cocinaremos un poquito más el salmón ya está listo vamos a verlo está ya cocinado los cuatro lomitos la verdad que tiene muy buena pinta huele pues huele a miel y limón bastante bueno los caramelos verdad de miel y limón totalmente totalmente ya tenemos todas las recetas listas tenemos nuestra cazuelita de verduras con huevo y queso tenemos nuestro salmón que todavía no lo hemos sacado lo tenemos aquí en la freidora que es el plato principal al que le puedes añadir también algo de hidrato le puedes poner un cuenquito de arroz le puedes poner un poquito de patata también la puedes hacer en la freidora de aire y luego el postre para terminar las galletas de almendra y yogur que le podemos poner un poquito de chocolate por encima dinos que receta te ha gustado más cuál vas a hacer cuéntanoslo si las haces danos alguna idea también de recetas que tú suelas hacer en el airfryer para oye pues dar opciones para todo el mundo y si el vídeo te ha gustado las recetas te han parecido ricas déjanos un like suscríbete si no lo has hecho ya a lo largo del vídeo y nos vemos la semana que viene chao chao chao